Vamos ahí, bueno, saludita para Anita, que se viene su cumpleaños ¡Claro que sí! ¡Ahí! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Muchas producciones! ¡Muchas producciones! ¿Puérdense bien? ¡Nuestro amigo Joaquín! ¡Y no hay más! ¡Ey! 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 ¡Una buena vez! ¡Muchas producciones! ¡Vinco, madre de Vico! ¡Ey! ¡Vinco! ¡Yanet! ¡Amigosita! ¡Walter! ¡El Mitaño! Sé que puedo confiar porque ella es sincera Y mi amor está puro como el de ella Hoy le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amada con amor Hoy le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amada con amor Mi compara es Mikey Su promoción la gente de León Soprado ¡Eso! ¡Para Marimar y Amanda! ¡Reinará! Toda la vida en mi corazón ¡Reinará! Y por siempre te amaré ¡Josécito bravo! ¡Josécito bravo! ¡Vamos, traigo producciones! ¡Para Marimar! Se llama Daniela Chiquito ¡El único que la tiene Chiquito! ¡Chiquito! ¡Eso! Para Amanda y Marimar Sé que puedo confiar porque ella es sincera Y mi amor es tan puro como el de ella Hoy te llevaré un ramo de rosas a mi dulce amada con amor Hoy te llevaré un ramo de rosas a mi dulce amada con amor Y todos pagamos ese colo con fuerza chicos Reinará toda la vida en mi corazón Reinará y por siempre te amaré Reinará toda la vida en mi corazón Reinará y por siempre te amaré Ok, quiero mandar un saludo para las lindas chicas Esas son mujeres, para Karencita, para Irisita, para Leonela, Vanessa, Leni, Favela Y así van a quedar también, zorra Para la familia Marquis, mucho cariño ¡Ey! ¡La gente matasamos! ¡Ey! ¡La gente matasamos! ¡Ahora! ¡Ahora! Por favor no hay reproches, solo amor Y los dos para los dos hasta el final Para mi amigo John Espino y su esposa Ahí en Francia, por cariño, muy pronto en Francia ¡Como! 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 ¡Ahora! ¡Como! Salud mi amor, no hay que pelear, reconquistemos el bello amor, que nos donó ayer a los dos, no llores no, por favor no hay relojes, solo amor, y los dos para los dos, hasta el final. A ti mujer, mi corazón y mi alma viví, olvídale, si el pasado lo perdonaré, a ti mujer, mi corazón y mi alma viví, olvídale, si el pasado lo perdonaré. Saludito, Comarillo, Aldair, Miguel, Julito, y Comar Es Walter, la gente de Hermitaño, con mucho cariño, para la gente de Las Viñas, la gente de La Paulina, para el José James, la Rey de Colón, Juntú, saludito para Jonathan, para Yasmín, y Chris, y Moja. Como una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar, no era inútil buena esa mujer Trate como un tronco, no hay más fuertes Como mi deporte, el que se fue si es amor Unita producciones Sigue el sabor, ahí Pucha producciones, discoteca internacional Como una cerveza y otra cerveza Trate de olvidar, no era inútil buena esa mujer Trate como un tronco, no hay más fuertes Como mi deporte, el que se fue si esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fuera la mejor ayuda en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor ¡Opa! ¡Esa es mi bandera Pilar! ¡Mi bandera Pilar! ¡Hola mi compadrito! ¡Fuerza! ¡El bandero! ¡Ay! 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 ¡Viva el sabor! ¡Voy a perder la cumbia! ¡Ay! 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 ¡Es lo que sí! ¡Tenemos a los cervecianes también para los grandes cervecitos! ¡A los que están acompañados aquí de esta noche espectacular! ¡A toda la gente linda que está presente aquí esta noche! ¡Claro que sí! ¡Para la gente de Matazango! ¿Dónde están mis grandes amigos? ¡La gente de Matazango! ¡La gente bonita! ¡Claro que sí!